Pues nada, seguimos aquí con los proverbios, este es el número 18 y en este comienza muy interesante hablando de aquellos que quieren vivir aislados, los que no quieren estar con la gente por un motivo en particular, mira lo que dice el versículo así. El que vive aislado busca su propio deseo y contra todo consejo se encoleriza. Conoces a gente así, que son un poco ermitaños, que no quieren compartir con nadie y es porque están buscando su propio deseo. Muchos no quieren estar en la reunión de los hermanos porque tienen deseos carnales que se están satisfaciendo ellos solos y saben que al estar con otros, pues se les va a hacer notar su error y por eso se encolerizan. Vamos a orar por esas personas y si nosotros somos de esos, mejor pidamos a Dios que nos ayude a estar en comunión con los hermanos. Otro pasaje que me llama la atención de esto, mira dice, las palabras del chismoso son como bocados deliciosos y penetran hasta el fondo de las entrañas. Al principio es algo delicioso empezar a hablar de otras personas mal, pero al final es algo que te duele. No te ha pasado que hablas mal de alguien, pero al final empiezas a sentirte fatal porque hiciste eso. Es algo que no viene de Dios, no lo permitamos, no hablemos mal de los demás y no dejemos que otros nos hablen mal de los hermanos. Otro pasaje más, mira, el torre fuerte es el nombre del Señor y a él correrán los justos y serán salvos. Ah, que es espectacular este proverbio. El que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. ¿A qué se está refiriendo este pasaje? Pues, a que no hablemos antes de escuchar toda la versión, a que estemos atentos a todos los puntos de vista y entonces sí poder dar nuestro razonamiento o tal vez no. Seamos prudentes, escuchemos toda la versión y después lo que el Espíritu Santo nos diga. ¿Vale? Y qué tal este, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Ups. Así que cuidemos nuestra lengua, no seamos prontos en hablar porque la muerte o la vida están aquí. ¿Qué es lo que vas a decir hoy? Bendice en lugar de maldecir. Bueno, pues hasta aquí los proverbios de hoy. Dios te bendiga y estamos pendientes para el siguiente proverbio. Bye, bye.